Música Les voy a mostrar un ejemplo de corrida financiera Bueno Les proyecté hace rato un Un Proyecto muy sencillo, muy simple Este sería un proyecto más complejo Cría y engorda de cerdos Les comento que va a haber un curso También de redacción de proyectos Y corridas financieras Si alguno de ustedes está interesado Vamos a hacerles un descuento Desde un 10 hasta un 20% de descuento Aquí Si se dan cuenta La primer parte de una corrida Es el presupuesto de inversión Aquí está Como en los proyectos anteriores Se enlista cada uno de las cosas Cada uno de los conceptos de inversión Aquí se divide en Activo fijo Activo diferido Y capital de trabajo O Pueden en algunos términos Otros decirles Inversión fija Inversión diferida Y capital de trabajo Ahorita voy a platicarles A las granjas de cerdos Composición de la planta Por ejemplo El año 1 Aquí se calculan todos los indicadores Alimentación y sanidad Proyección de costos Aquí empezamos con nuestra corrida financiera En este caso Fue una corrida financiera A tres años Recuerden que es importante Tomar en cuenta La proyección financiera Que nos solicita Y cada proyecto es distinto Por ejemplo Cuando es financiamiento Se lo piden a 10 años Costos totales Costos fijos Costos variables Ingresos De la actividad En el año 1 O año 2 Estado de resultados Flujo de efectivo ¿Cómo se va a comportar La venta en el año 1? No hay valor de rescate Ingresos totales Costos fijos Costos variables Costos totales En el año 0 Imagínense Hay una pérdida de 400 mil En el año 1 Hay una ganancia de 222 mil En el año 2 De 596 mil En el año 3 1.102.000 Aquí Es lo que sucede comúnmente Proyectamos Corridas financieras Desde mi punto de vista Que son bastante Bastante Fuera de lo De lo real ¿No? Por eso El proyectista Siempre debe Considerar Todos los factores El escenario Donde se va A posicionar El proyecto Y no crear Falsas expectativas A los A los productores ¿No? O sea Hablar en términos Financieros Y términos Económicos Más Este Razonables Este es el punto De equilibrio Aquí están Los análisis De sensibilidad Análisis De resultados Por ejemplo La BAN Quiere decir Que el desarrollo De este proyecto Nos va a dar Una Utilidad De 853 mil Pesos Y la TIR Una ganancia Una ganancia Del 874 Por ciento Una relación Beneficio Costo De 1.56 Esto Financieramente Es posible Sin embargo En la realidad Suceden Suceden Otras Otras Cosas ¿No? Por ejemplo En CERDOS Hay una relación Beneficio Costo Muy buena Y eso Si es Si está Comprobado Es de 1.56 Pero también El riesgo Es alto Si no Llevas Un buen Manejo Este es un Ejemplo De corrida Financiera Que algunos Proyectos Algunos Programas Nos pueden Solicitar Quiero mostrarles También otro Este por ejemplo Es un guión De la De la SADER Fue del año Pasado Y este es el Documento Miren Todo el contenido Del proyecto Todos los puntos Que se tienen Que ir cubriendo Este sería Ya de un Proyecto Documento Calendario De actividades Si pueden Visualizarlo Este es De INAES Secretaría Desarrollo Social Instituto Nacional De la Economía Social Este fue Un proyecto En el 2019 Y aquí Este es el Documento Extenso El proyecto Como tal Aquí lo que se Trabajó Fue un Invernadero Para la Producción De ornamentales También es una Actividad Bastante rentable Y bastante Con bastante Impulso Actualmente Así como Con la Apicultura También Los proyectos De De gallinas También es un Proyecto Son proyectos Bastante Bastante Aprobados Todo lo que Tenga que ver Con Horticultura Café Jitomate Entonces Aquí Comenzamos A redactar El documento También este Proceso Es en línea Aquí empezamos Con El índice Que es el Resumen Ejecutivo El Desarrollo Los aspectos Generales Objetivos De todo El proyecto Demanda Oferta Aspectos Técnicos Localización Proceso Parámetros Normatividad Todos estos Puntos Nos lo pide El instituto Y hay un guión Para esta parte Los anexos Carta de intención De compra Memorias De cálculo Para determinar El precio Memorias De cálculo Para determinar La capacidad De instalar Carta Descriptiva Y esta También tiene Una corrida Financiera Entonces Aquí empieza El resumen Ejecutivo Este es El proyecto Este es un Ejemplo De proyecto Ya vimos Varios Formatos En conclusión Cada dependencia Tiene su Formato Tiene sus requisitos Ellos te dicen En sus reglas De operación En sus lineamientos Ocupo tu credencial Ocupo tu Tu documento Ocupo un proyecto Ocupo un anexo Uno Anexo dos Anexo siete Este Para lo que tú quieras Por ejemplo Si es apicultura Si es ganadería Tu UPP Para que demuestres Que eres Productor Ganadero En el caso De De Sader Y los demás Definitivamente No te lo piden Entonces Si quiero yo hacer Un trámite Ante la Sader Necesariamente Tengo que registrarme En el padrón único De beneficiarios Para todos los demás Programas No necesito Ningún registro También Para aquellos Que son Este Proyectos Por ejemplo Artesanía De FONAR Ahí Hay que Demostrar Que eres Artesano Entonces Existe también Unos Unos Certificados Unos documentos Que te certifican Como artesano Puede ser Local Puede ser Regional O estatal Entonces Este es el ejemplo De un proyecto Aquí se muestran Por ejemplo Los aspectos financieros Todo esto Es sacado De la corrida Financiera Si Todo esto Es sacado Del Excel Una infraestructura Aquí Era Construcción No lote Costo unitario 150 mil pesos Flujo de efectivo Cómo se van a comportar Las ventas Valor de rescate Por ejemplo Si se dan cuenta Esta Actividad Tiene más lógica Si El primer año Hay un Hay una Pérdida De 275 mil pesos El primer año Hay una ganancia De 20 mil pesos O sea Pasa un año Y tuviste apenas Una ganancia De 20 mil pesos Pero en el año cero El año cero Se cuenta Como el año Cuando tú inicias Tu actividad El año uno Eh Pudiera decirse Eh Como Como Cuando ya inicias Eh Por ejemplo Inicias en este 2000 2000 Eh 20 20 2021 Sería este año Año cero 2021 2022 Sería el año uno Es aquí Y hay una ganancia De 20 mil pesos Puede decirse Que Dos años después ¿No? El año Dos 126 mil pesos Año tres Como hay que hacer Reinversión En algunos casos 33 mil pesos Año cuatro 40 mil Año cinco 204 mil pesos Entonces Esta es una actividad Pues más lógica ¿No? No es este Es ya más aterrizada La realidad Pero si se dan cuenta Es en un invernadero De 300 metros cuadrados Imagínense Lo que representaría Para un grupo de productores Eh Una hectárea de invernadero Ajá Obviamente Estos son Solo indicadores Financieros Eh Todavía no estamos Este Con los temas Adversos A las condiciones ¿No? Por ejemplo Ahorita El problema Que enfrentamos Pues es una crisis Bastante Fuerte Es una crisis Económica Que nos afecta A todos los sectores Algunos cuantos Han podido Avanzar bien Eh Estos son los indicadores Punto de equilibrio Ventas Año uno Año dos El punto de equilibrio Es por ejemplo Cuando se logra Recuperar la inversión Si el proyecto Costó 250 mil Desde el año uno Ya alcanzamos El punto de equilibrio Recuperamos nuestra inversión Y aquí se Aquí se manifiesta ¿No? Me preguntan Si el padrón único De beneficiarios Es lo mismo Que el SURI En donde anteriormente Zagarpa Se iba Uno a registrar El SURI Es el sistema único De registro De información Así se llama A la plataforma Y el padrón único Se llama A la lista De personas Que están dentro De esa plataforma En conclusión Pues este Son coordinados El SURI Es el sistema Y el padrón único Es el listado En el cual tú tienes Que estar Y si Antes era Zagarpa Ahora es SADER Aquí vamos mostrando Todos los indicadores Relación anual Beneficio Costo Miren El primer año Hay veces que aquí es Por ejemplo Punto 39 Punto 38 Ponderamos El año Año 1 Año 2 Año 3 En el año 5 La relación Beneficio Costo Aumenta Esto también Es importante Considerar En los proyectos Hay algunos Que tienen Una relación Beneficio Costo Muy baja En el primer año Y van La tendencia Es en crecimiento Un ejemplo Son los árboles Árboles frutales Van en crecimiento Y después Nuevamente bajan Y después suben Y siguen esa tendencia Y depende Mucho del manejo Del cultivo Por ejemplo Podas Valor actual neto Tasa interna De retorno Siempre el valor Actual neto Debe ser positivo Tasa interna De retorno Siempre tiene que ser Mayor a la tasa De actualización En ese caso Hay veces La mayoría Toma el 10% A nosotros Nos gusta tomar El 12% La tasa interna De retorno Es mayor a la tasa De actualización Por lo tanto Es correcto Análisis Foda Y todos estos Son los componentes De nuestro proyecto Cartas de intención De compra Es importante También buscar Algunas otras empresas En la cual Tener sinergias Para que los puedan Apoyar Dice Inaes Yo te voy a apoyar Con el proyecto Pero asegúrame Que tienes mercado Eso es un plus Para ti Esa es una carta De intención De compra Ese es un ejemplo El 28 de agosto De 2019 Carta de intención De compra Alberto Sánchez Representante De Invernadero Santiago Le escribe Diciéndole Que si hay producción Él va a adquirir Todo Otra empresa Agrocomercial De Oaxaca Aquí hay que ser lógicos La empresa Por ejemplo Aquí es de Texcoco Estado de México El proyecto está en Oaxaca Se menciona Que hay sucursales allá Por lo tanto Se puede Comprar Pero si no hubiera Ningún otro punto Que pudiera decirse Oye pues estás Hasta el Estado de México Yo estoy hasta la Sierra De Oaxaca Es ilógico Que puedas comprar A un buen precio Dependiendo Agrocomerciales De Oaxaca Este Aquí También Un plan Suculens Es otra empresa De De Guarmando También la intención De compra Estos documentos Pues hay que Siempre tiene que estar En hoja membretada Con firma Y sello Esto es Importantísimo ¿Sale? Aquí en este caso No tiene sello Pero Por lo menos La firma Original Y el sello Aquí están los memorios De cálculo Aquí están las Toda esta información Se trabaja en la corrida Financiera Gracias por ver el video Gracias por ver el video